Música Cómodo y eficiente Práctico, me parece genial Accesible, rápido Al alcance de la aplicación Súper cómodo Nos facilita a todos El delivery se tomó las calles Un sistema que ya es conocido por muchos Y que ahora implementa un nuevo concepto Llamadas cocinas oscuras Solo delivery, traemos exclusivamente Para una plataforma de delivery Atendemos a los repartidores como que si ellos fueran los clientes Que están viniendo en persona Es algo nuevo que se está implementando Pero ha ido dando resultados muy buenos Una nueva alternativa Que de a poco está entrando en nuestro país Y en la que Joan trabaja desde hace tres meses Cuando se abrió esta particular sucursal Donde solo trabajan dos personas Y cocinar exclusivamente para los pedidos a domicilio Una realidad que Joan Nunca imaginó Nunca lo pensé que el delivery Diera como para mantener un local Porque siempre pensamos en que lleguen los clientes Atenderlos de una buena manera Pero jamás De que siempre será solo un repartidor Y nunca un cliente directo Esta es una modalidad que viene desde Europa Y que según cifras de Rappi Hasta el año 2018 En Sudamérica Habían 51 cocinas oscuras Estas aumentaron considerablemente este año Y ya tienen 181 cocinas Y esperan llegar a las 350 Ellas, 60, estarían en Chile Es simplemente poner un local Donde solamente se satisface pedidos por delivery ¿Vale? Entonces en ese sentido es mucho más barato Que abrir un nuevo local de restaurante Propiamente tal Porque no tienes costos de salón Ni meseros, etcétera Un sistema que Rafael agradece Está trabajando hace más de 7 meses En la entrega de comida Y nos asegura Que esta forma Ayuda a que sea más rápido y cómodo A nosotros es más fácil Porque nosotros somos los que llegamos Y de una vez nos tienen el pedido Bueno, mayormente tienen el pedido Y se nos hace más fácil para despachar Una nueva forma de adquirir los productos Que son gracias al éxito Que han tenido últimamente De los locales de comida rápida Que desde el año 2013 Han aumentado sus ventas un 48% Tan solo en el 2018 La industria movió 2.649 millones de dólares Ganancias que han permitido Que hasta el año pasado Existan 8.911 locales Un 22% más desde el 2013 Donde el delivery ha tenido un rol fundamental La categoría que está más alineada Con este boom de delivery Es justamente la comida rápida Pero en verdad el delivery está afectando A todas las categorías dentro del food service Porque genera más oportunidad de compra Una modalidad que llegó para quedarse Además incorporando nuevos conceptos Que tienen a muchos restaurantes establecidos Mirando de reojo